Vamos a contar con nuestro compañero Cristian Pamaní, a ver qué nos trae, qué información nos traen el día de hoy. Buenas noticias. ¿Cómo andas Cristian? Buen día Cris. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo están chicos? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Con las buenas noticias, no tan buenas, quedamos a las 7 de la mañana porque desde hoy ya tiene un nuevo precio la tarifa de taxi. Empezó a regir el nuevo cuadro tarifario. Nosotros estamos en una de las paradas de la zona de la vieja terminal y estuvimos averiguando quienes nos dijeron que ya están trabajando con el nuevo cuadro tarifario, los taxis amarillos y además los compartidos también ya actualizaron los precios. Así que desde hoy el taxi más caro, vamos a recordar un poquito la tarifa, por ejemplo, la tarifa diurna de 5 a 22 horas. La bajada de bandera está a 2.75, la ficha cada 100 metros 27.50. La tarifa nocturna de 22 a 5, recordamos que se adelantó una hora antes, la tarifa nocturna comenzaba a las 23 horas. De 22 a 5 horas la bajada de bandera está a 312 y la ficha cada 100 metros a 31.20. Feriados nacionales, provinciales y domingos, bajada de bandera 312, ficha cada 100 metros 31.20. Y en cuanto al taxi compartido, tenemos la tarifa diurna de 5 a 22, 300 pesos. Tarifa nocturna de 22 a 5, 350. Feriados nacionales, provinciales y domingos también 350. Así que en día feriado, si querés bajar desde Moreno hasta la vieja terminal, por ejemplo, va a estar a 350 pesos en compartido. Mucha de la gente también ya piensa ahorrar un poquito en cuanto a lo que es el uso del taxi compartido y de los taxis amarillos, chicos. Así que bueno, desde hoy, aquellos que tomen taxi van a pagar un poco más. Bueno, algo que ya se conocía, Cristian, porque ya había sido aprobado por el Consejo Deliberante este nuevo aumento, que va a ser cada dos meses, como también ya lo habías adelantado. Pero bueno, ¿cómo impacta en la gente? ¿Qué dice la gente que toma sobre todo el compartido? Mirá, estuvimos en la zona de acá de la vieja terminal. Mucha gente utiliza el compartido para bajar al centro. Bueno, hablamos con algunas personas quienes nos decían que van a empezar a bajar caminando. Por ejemplo, hoy que está lindo, se ven muchos peatones que lo hacen caminando. Los barrios más cercanos, por ejemplo, Moreno, Cuyalla, Gorriti, Castañeda, todos utilizan el ascensor urbano o bajan caminando por las escaleras, llegan hasta el centro y en algunos casos tienen que tomar un colectivo para dirigirse a sus lugares de trabajo o bien trabajan en la zona del centro, entonces directamente vienen caminando. Así que una de las alternativas es empezar a caminar más, otros sacar la bicicleta. Ya también nos decían que es otra de las maneras quizás de ahorrar un poco. Y bueno, el que no le queda otra, el que vive lejos, el que tiene que tomar sí o sí el compartido, por ejemplo, el que vive en San Pedrito y tiene que venir acá al centro, bueno, no le va a quedar otra que tomar el compartido al precio que está y en algunos casos, bueno, tomar los dos servicios para poder dirigirse a sus lugares de trabajo. Así que 3.50, imagínate lo que va a implicar si haces cuatro viajes. No soy bueno para las matemáticas, no me voy a aventurar esta vez. ¿Cuánto es? Ayúdenme, chicos. 4, 3 por 4.12, ¿no es cierto? Sí. ¿Estamos bien o no? Sí, sí, sí. Sí, 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 va bien, va bien, va bien. Bien ahí, le pegamos hoy entonces. Bueno, sí, aparece. Serían 1.200 pesos aproximadamente, ¿no? Sí, Cristian. El uso del día, así que en este sentido, sí. Sí, la verdad que es un impacto el económico, sin dudas, más que nada para las personas que tienen que usar cuatro veces el transporte o seis veces, un poquito más, también depende. Y bueno, por supuesto, quienes tienen que llevar a los niños, ¿no? Eso también es un gasto extra, subir en el caso con algún menor a un compartido, por ejemplo, tener que pagarle también, por supuesto, más vale. Pero se suma esto de la distancia, el tiempo y la seguridad. Que también son algunos inconvenientes para tener en cuenta, ¿no? Porque ahí Cristian recién da el ejemplo, las personas vienen en San Pedrito, ¿no? Tomarse el colectivo, tomarse el compartido, en este caso, haciendo foco en el compartido. Ni hablar de un taxi amarillo, ¿no? De cuánto saldrá hoy en día. Y la verdad, Cris, bueno, nosotros, para maneras informadas, que andamos en taxi, que vamos y nos dirigimos con Gustavo en taxi, se siente el impacto, se siente el impacto semana tras semana, cuando uno hace el recorrido habitual, que uno está acostumbrado a pagar cierta cantidad de dinero, y ahora es un poquito más, y a partir de hoy va a ser un poco más. Y aparte también repasar los horarios, ¿no? Para no llamar, bueno, para no llevarse ningún tipo de sorpresa por parte de los usuarios de la tarifa diurna, de 5 de la mañana a 10 de la noche, cuando también meses atrás estaban acostumbrados una horita más, hasta las 23 horas. También para tener en cuenta eso, Cris. Exactamente, exactamente, se adelantó un poco la tarifa nocturna, una hora, y además hay que recordar que con esta nueva ordenanza, la actualización de los precios del cuadro tarifario va a ser cada dos meses. Antes era cada cuatro, ahora por pedido de la Cámara se va a hacer cada dos meses, esto se aprobó en el Consejo, así que el próximo incremento sería en febrero, en plenas vacaciones para algunos. Hay que estar atentos también a esto, y bueno, también hay que estar atentos a lo que suceda con respecto al transporte público de pasajeros, porque en este sentido también desde la Cámara están pidiendo una actualización cada dos meses, esto todavía no fue aprobado, no sabemos si se va a aprobar antes que termine el año, y también hay mucha gente que teme por un incremento de lo que es el precio del colectivo, porque dicen por ahí el taxi aumenta, pero para que no sea grande tanto la brecha, por ejemplo, entre el precio del colectivo y del taxi también tiene que subir un poco el colectivo, así que bueno, todo esto es lo que se siente en la calle, ¿no? De todos modos nosotros no creemos que tengamos un incremento del precio del boleto del colectivo, me parece que se ha sido el último del año, habrá que ver qué sucede para el año que viene. Bueno, habrá que ver entonces qué pasa también con las nuevas medidas y cómo repercute también en la calle, ¿no? Después de lo que ha pasado en el día de ayer. Cristian, hablando de la calle, parecen a 10 de la mañana, estamos en 7 y 20, digo, por la luz, ella ya amaneció, ya salió el solcito y la cantidad de gente que hay que hacer que la vieja terminal. Exactamente, sí, parecen a las 10 de la mañana, la sensación térmica también es buena, tenemos temperaturas templadas a esta hora de la mañana, no tenemos precipitaciones, el cielo está mayormente celeste con alguna nubosidad, pero las nubes blancas, ¿no? No nubes gris, nubes cargadas que indican que va a haber precipitaciones, así que nos jugamos a decir que por lo menos hasta pasado el mediodía vamos a tener sol, según estuvimos chequeando algunas fuentes meteorológicas, luego va a haber precipitaciones, ¿no? A partir de las 18, por ahí indican algunas fuentes meteorológicas, no sé si cumplirá esto, pero por lo menos hasta el mediodía vamos a tener un lindo día con temperaturas en ascenso. Gracias, Cris, un abrazo grande. Abrazo, Cris. Hasta pronto, chicos. Bueno, ahí está nuestro compañero Cristian Mamani.